Y para poder disfrutar en familia estas cenas navideñas, pensando sin duda en todos en casa, tenemos a Karen Herrera que nos va a traer un especial de comida para pacientes oncológicos y diabéticos. Karen, pero no solamente eso, Karen ya está lista, seguramente nos cuenta en un ratito todos los detalles. Pues Angie Espejo, también ya la estamos viendo en pantalla, ella va a estar con un espectáculo de navideño que se llama Tempo de Navidad, que será enteramente virtual para que podamos disfrutarlo con Lucho Pequezana y otros grandes artistas. Karen, cuéntanos un poquito porque primero comemos y después nos entretenemos. Karen, ¿cómo estás? Así es. Romy, ¿tú sabes que si de algo gozamos los peruanos es de buen diente? De diciembre, las fiestas de fin de año son un extraordinario pretexto para entrarle a todo, para entrarle al lechoncito, para entrarle al panetón, por supuesto con mantequilla porque si no no es panetón, el champán, el vino, si es del interior del país a lo mejor, ¿por qué no? Un juane, un tacacho con cecina, un chaufa amazónico, para bajar también su licorcito de frutas de estos de la selva, pero eso no pueden hacerlo todos. Es más, nosotros mismos deberíamos un poco bajar, tener un poquito más de cuidado con lo que comemos, pero ¿qué pasa cuando en casa, como bien lo decías, hay un paciente delicado, de pronto un paciente oncológico, o de pronto una persona con diabetes o con algún otro cuadro? Yo quisiera que Juliana, que es nutricionista, nos cuente un poquito cuál es la alternativa, porque la idea es que tampoco ellos se priven en la cena navideña de comer. ¿Cuál podría ser la alternativa para ellos? Que claramente, por ejemplo, acá el puré de manzana, el puré de camote, alto en azúcar, no lo puede comer un diabético. Exacto, ¿no? Bueno, buenos días con todos, primero. Definitivamente creo que en esta época la mayoría lo que piensa es en la comida, y no vamos a estar privándonos de tener una gran variedad, también dependiendo de qué parte del Perú somos. Hay bastante cultura en nuestro país y tenemos una gran variedad, y somos conocidos a nivel mundial por nuestra gastronomía. Entonces, en esta fecha, más notorio se hace. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si vas a tener un paciente con alguna enfermedad o que sea diabético u oncológico, tratemos de hacer una mesa navideña que pueda incluir a él sus necesidades, porque también es para uno muy difícil ver una mesa con variedad de panetones y no poder comerla, ¿no? Es una tortura. Es como cuando no es una dieta, exacto. Por ejemplo, mira, el chocolate, ¿no? Que es tradicional, hace calor, no importa, o sea, tomamos chocolate igual. ¿Cuál es la alternativa para una persona diabética? En realidad hay chocolates ahora que ya están hechos, digamos, con stevia, entonces podría ser una alternativa. También tenemos que ver qué chocolate vamos a escoger, porque hay algunos que son chocolates con alto porcentaje de cacao, que podría ser una alternativa adicional de que va a ser con stevia, entonces una taza no le caería mal, ¿no? O de pronto con leche descremada. Exacto. Entonces es muy importante cómo lo preparamos. Por ejemplo, si nosotros queremos poner, tenemos un paciente quizás oncológico y queremos hacer tipo un arroz árabe, un arroz diferente, como no podemos usar comidas muy condimentadas como el sillao o el ginomoto para esos pacientes, podemos ir a una alternativa más sana que sería un arroz con cúrcuma, porque la cúrcuma también le da ese color diferente, ¿no? Y también un sabor más agradable. Podemos ponerle verduras y ya estaríamos teniendo algo variado. Con estas tendencias andinas, por ejemplo, como la quínua que la tenemos aquí en la mesa, bien se puede preparar así como se hace, por ejemplo, una ensalada o en vez de los arroces como el risotto, el ginomoto. Exacto, hay muchas alternativas. Hay muchas alternativas y ahora también tenemos la facilidad de que en internet podemos encontrar una gran variedad de recetas, ¿no? Entonces ya no es necesario quizás hacer un pavo también tan elaborado con mucho relleno y solamente hacerlo como que al orégano o hierbas aromáticas y vamos a tener un gusto diferente, ¿no? Pero se puede tener, como tenemos aquí, la carne de repente del pavito en filetes, bien puede comerlo cualquier miembro de la familia o quizás aparte si hace alguna salsita un poco más condimentada, el que puede comerla come, el que no, no. Y en vez de comerlo de pronto con papas o con puré, esta alternativa de... Exacto, ¿no? En vez de quizás estar mezclando tantas opciones de poner el pavo, porque usualmente en la casa es ponerle el puré, ponerle los arroces, ¿no? En vez de hacer tanta mezcla o que le pongan lo que es el plátano, podemos acompañarlo con una ensalada. Viendo también importante que es el aliño, porque no podemos... Esta ensalada es muy simple, que puede tener solamente un aliño de aceite de oliva, a que si comparamos con una ensalada que está con mayonesa, ¿no? Y los frutos secos también, ¿no? Que es una muy buena alternativa. Es una muy buena alternativa también como para ir picando. Ya no me como 12 uvas, ¿me puedo comer 12 pasitas? Por supuesto, ¿no? Podríamos tener una variante por ahí, dependiendo de qué tipo de familiar tenemos en casa y qué está padeciendo, ¿no? La idea es de que todos disfruten las fiestas. Exacto, nadie tiene por qué privarse de nada de Navidad. El que puede, puede y el que no, no tiene que aplaudir, también puede comer. Pero puede comer sano y puede comer rico en fiestas. Nos quedamos aquí con las 12 pasitas, Karen. Buenísimo. Buenísima. Bien, y si ya comiste, ya disfrutaste, después de comer, sí, vamos a aplaudir. Y Angie Espejo nos va a decir por qué vamos a aplaudir. Angie, buenos días.